En vuestro futuro hay un montón de personas que os esperan. Más o menos lejanas en el tiempo, pero están ahí. ¿Eres un ángel? No. No hay ningún truco. Sí que lo hay. ¿Estamos muertos? Ni muertos ni vivos. Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo. ¿Quién te da derecho a entrar en la vida de la gente en un momento como ese? Quizás alguno no quiera ser salvado. ¿Nos acordaremos de nosotros? ¿Cuántas personas creéis que son felices en este momento? Nosotros no necesitamos tiempo. El tiempo se lleva el dolor. Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala, sino porque sigue adelante de un modo u otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.